Hola gente, primero que tal les quería pedir que dejaran mucho apoyo en este video ya que tiene varias horas de edición Que si les gustó pues obviamente dejen su like y que lo compartan bastante para intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible Y que si no les gustó pues dejen su dislike por favor no lo hagan Y en comentarios pues pueden dejar su, digamos que su opinión al respecto, que podría mejorar, que podría cambiar del video Pues para tomarlo en cuenta para próximos videos y que todo esto sea a través de mi canal de Twitch Que lo voy a dejar aquí en pantalla y en la descripción por si lo quieren ver Todo esto sale de mis directos y yo hago pues a veces recopilaciones para aquí, para este canal Entonces pues esto lo digo al principio porque luego al final nadie lo va a ver Así que pues disfruten del video ¡Ranciu! Voy por allá ¿Qué fuiste a agarrar tramposo de mierda? Estamos haciendo sin venir No hubo un video ¡Eh! ¿Qué pedo ya? Bueno, estamos a mano Marca, ¿dónde estés? No, por recibo Por recibo ¿What? Espera, ¿What? ¿Eres invisible? No ¿What? ¿Dónde estás? ¡Eres invisible hijo de puta! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Qué terrible! ¿Qué pedo con ese sonido? ¡No! 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 Tres gente Tres gente Uhhhh WEEY EREES IVISIBLE QUE FEDO NO Si WEEY ¿Como haces eso? No, nada, los monstros ponen Es que tengo que buscarme una puta pistola flotando Mira, mira Si, si te pones killing en la mano estoy en el miedo Mira, mira, mira No te veo, no, ya quítate esa mierda Mátame No No A un what, what the fuck you bet es un headshot Es que aún así no puedo calcular porque yo siempre busco la cabeza Mira, mira Cuando estás apuntando esta piedrita Apúntale Pones esc Este, pones el cursor en donde dice respawn Y luego agarras la piedra, le das a respawn rápido y luego le picas A para confirmar ¿Entiendes? Mira, mira, mira Bueno, tu seleccionas la piedrita, aquí ya tengo apuntado Entonces presiona esc Ajá Y pone el cursor en donde dice respawn ¿Qué cursor? ¿Qué cursor? O sea, el cursor del modo después pones un dice respawn Ajá Entonces, quita esc Ves que Tú cuando presionas esc Ahí está el cursor Oh, ya, 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 ya entendí Entonces Y mientras está Ok, ya Mientras está tomando la piedrita Tienes que hacerlo rápido, 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 rápido Creo que ya A ver, fíjate Si tienes la piedrita, sí A ver, fíjate Si tienes la piedrita, sí Ah, güey, güey, pico Sí, pico Sí, pico WTF Va, güey, hay que buscar Hay que estar en ciertas zonas, güey Hay que estar en todo este edificio El grande, güey Esta madre acá ¿Cuál? ¿El azul o el otro? El azul, el azul El más grande, güey El más grande Hay que estar No podemos salir de aquí, güey Eh, ojo, que no podemos destruir, eh Ok Porque no, pues No, no porque no se vale Sino porque no podemos Ir de aquí Yo, yo, yo ¿Dónde estás, hijo de puta? 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 Está chingando esa madre. A ver, a tres. Una, dos, tres. ¿Y qué hacemos? Matarnos a la virga. Empezamos por Tobic. Ya se me puso el cubo en el 6, güey. ¡Oh, no! ¿Qué? What? ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Si droppas una cosa se te pone el cubo en ese espacio. ¡Oh, cierto! Y luego cuando tú quitas ese cubete vuelves normal Fuertean esas putas mierdas ¡Ay, no! ¡Vale, verga! ¡No, me caí! Oh, ¿me salvé? Oh, ¿cómo no sé? ¡Oh, no! ¡Qué joder! ¡What?! ¡Ey, no! ¡Es un fallar! ¡Te fuiste algo! No, te lo juro que no, te lo juro que no. ¡Te fuiste algo! ¡Ya dices bien, ¿verdad? ¡Ah, no me puse algo, dice! ¡Oh, no! ¡Amigo, te arrasó! ¡Uy, si me pudiera subir, si estaba malo! ¡Amigo! ¡Eh, pendejo, que es sin spawn! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué? ¡Gracias!